Música Bienvenidos a los resultados del chance Martes 4 de junio del 2024 Paisita Día Y el número ganador es 9 5 3 4 Chontico Día Y el número ganador es 7 8 7 3 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. Adiós. Adiós. Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.